¿Listo? Bueno, uno, dos, tres. Vicente, nos regala primero nombre y cargo para que quede en el registro, por favor. Juan Carlos Cortés González, Procurador General encargado. ¿Proporador, en relación a las marchas que se van a llevar a cabo en todo el país hoy, y cuál es el problema que tiene el futuro, el llamado más bien a la ciudadanía? Un llamado muy importante a que tengamos este tema como esencial para el futuro de nuestra democracia y la consolidación de la paz. Además, es satisfactorio que hoy este tema tan sensible y tan doloroso esté primero en la agenda pública. Hace unos meses no era así, por eso celebramos con mucho entusiasmo que en el país y a nivel internacional nos estemos movilizando para defender la vida de nuestros líderes sociales. Sin embargo, también registramos con preocupación las noticias de hoy relacionadas con la balacera, en la que ha resultado gravemente herido el líder Carlos Tobar, líder del paro cívico de Buenaventura. Estamos, por supuesto, con la Fiscalía General de la Nación y la Policía haciendo los seguimientos del caso. Esto es muy lamentable, nos entristece enormemente, pero con mayor entusiasmo tendremos que estar presentes en estas marchas ciudadanas y sociales. ¿Qué procurador, en el tema de Aston, en relación a la gente, puede decir de eso? La Procuraduría como garante de la sociedad y defensora de las víctimas en la Justicia Especial para la Paz tiene la misión esencial de prevenir colados en la Justicia Especial para la Paz. No podemos permitir que conductas delictuales que deben ser investigadas y sancionadas conforme al régimen penal sean trasladadas a la Justicia Especial para la Paz. Por eso, hemos formulado una apelación ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para que se revoque en la incorporación, la inclusión del doctor Álvaro Ashton en la JEP porque consideramos que no tiene nada que ver con el conflicto armado, la realización de conductas relacionadas con cohecho, en el caso comúnmente denominado como el cartel de la toga. Nada tiene que ver estas materias con el conflicto armado y por ende estos asuntos deben ser resueltos por la Justicia Ordinaria y no por la JEP. Finalmente, la Procuraduría arrojó hoy una noticia sobre Musa Besaile. En el mismo sentido, la Procuraduría ha solicitado a la Justicia Especial para la Paz condicionar el ingreso del senador Musa Besaile a la JEP exclusivamente al delito que tiene que ver con presuntas relaciones con el paramilitarismo, esto es concierto para delinquir y no conductas que deban investigarse por presunta relación con el cartel de la toga o actividades de cohecho o similares. Insisto, porque esto no es lo que se acordó, lo que se acordó es que la JEP conozca de los conductas relacionadas con el conflicto armado y la corrupción o estas manifestaciones delictuales nada tienen que ver con el conflicto armado. Finalmente, elecciones en Soledad, creo que hay algo importante en la Procuraduría. En las elecciones estamos haciendo una presencia permanente, hemos concluido un operativo nacional para el desmonte de publicidad exterior indebidamente colgada y estamos haciendo seguimiento a posibles manifestaciones de transhumancia electoral, para lo cual tenemos un reporte, estamos investigando en los municipios en donde se ha presentado un incremento en el número de inscritos. La próxima semana una comisión de la Procuraduría estará en el Departamento del Atlántico, hará presencia particularmente en el municipio de Soledad y en Palmar de Varela, donde hemos evidenciado en este segundo municipio un incremento a la fecha de un 42% en relación con los comicios del 2015. Este es un operativo nacional y haremos, por supuesto, los anuncios del caso en su momento. Procurador, ¿cómo va el caso de los 19 concejales sancionados? Hay gente que dice que al ellos apelar, primero se cumple el término de su mandato antes de que sean sancionados. No necesariamente, la apelación es un derecho de todos los sujetos disciplinables investigados, se va a surtir esa apelación, hay 45 días para resolver la misma y con las garantías procesales se resolverán a segunda instancia sobre su responsabilidad disciplinaria. En lo que tiene que ver con la decisión adoptada por la Superintendencia de Transporte de ordenar la disolución y liquidación de la concesionaria Ruta del Sol, se han generado comentarios y especulaciones sobre un posible acuerdo de pago y en lo que quiero ser enfático es que en desarrollo del proceso de vigilancia que viene haciendo la Procuraduría en este tema, primero vamos a hacer valer las decisiones judiciales, como Procuraduría haremos efectivo, por supuesto, todo lo necesario para que se cumpla el fallo de la acción popular que ordenó un pago de 800 mil millones de pesos como restablecimiento al Estado y dos, vamos a garantizar que se dé cumplimiento a la decisión que tome el Tribunal de Arbitramiento el próximo 6 de agosto dentro del tribunal que viene instaurándose. Esto quiere decir que la Procuraduría no está de acuerdo con ningún tipo de negociación o de acuerdo que se celebre antes de esas decisiones judiciales y además de una vez anticipado la Procuraduría se opondrá a cualquier medida que implique que los colombianos tengamos que pagar los platos rotos de la corrupción, por eso en esta vigilancia especial en la Superintendencia de Transporte estamos revisando los antecedentes de qué se está haciendo dentro de la Superintendencia para estos dos propósitos y no admitir un acuerdo o un esquema negocial o de liquidación que implique que del bolsillo de los colombianos salgan en platas para pagar a quienes han incurrido en tan graves prácticas de corrupción en el país. La Procuraduría se cerrará la investigación para tomar la decisión disciplinaria ya de fondo que corresponde. ¿Cómo añadiría el gobierno en este caso las marchas contra los asesinatos de los líderes sociales? Esta es una responsabilidad de la sociedad, de las autoridades públicas, de todo el país. La Procuraduría celebra que estemos hoy pensando en nuestros líderes sociales, por eso es muy importante que todos participemos en las marchas, no solamente en el país, sino fuera del país, para poner este tema en la mesa y para garantizarle condiciones a nuestros líderes. No amenazarlos, no estigmatizarlos, eso es muy importante. Y por supuesto, prevenir y combatir cualquier manifestación de atentado contra ellos. Hoy estamos con mucha preocupación por el atentado del que fue víctima, el compañero Carlos Tobar, líder del paro en Buenaventura, del paro cívico de Buenaventura. Estamos acompañando a las autoridades de policía, a la Fiscalía General para esclarecer lo ocurrido. Esto no debe seguir pasando, no puede pasar. Y celebramos que toda la sociedad se vuelque en defensa de nuestros líderes sociales. ¿Y hablarnos sobre las declaraciones de la Procuraduría con respecto al exsenador Ashton? En el caso del senador Ashton, la Procuraduría lo que ha reafirmado es su criterio. El acuerdo final creó una justicia especial para la paz con unas condiciones claras. Lo que es de competencia de esa justicia son las conductas relacionadas con el conflicto armado, no otras, que deben ser investigadas por la justicia ordinaria. Por eso le hemos pedido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, presentándole un recurso de apelación para que revoque la inclusión del senador Álvaro Ashton en la justicia especial para la paz, por considerar que los delitos por los que se le investigan no tienen que ver con el conflicto al relacionarse con lo que comúnmente se denomina el cartel de la toga. Son delitos de cohecho, de amenaza a testigo, y que nada tienen que ver a juicio de la Procuraduría con el conflicto armado. Por eso, en este como en otros casos, la Procuraduría es garante de las víctimas y garante de que no se nos cuelen en la JEP. ¿En el caso de Besaile? En el caso de Besaile ocurre una circunstancia particular. La Procuraduría ha solicitado en este proceso que se condicione el ingreso del senador Musa Besaile solamente al delito de concierto para delinquir, que puede tener con el paramilitarismo una vinculación con el conflicto armado, más no por las conductas que se investigan frente al cartel de la toga, porque estas conductas, insisto, no tienen que ver con el conflicto armado y por ende no pueden estar bajo la jurisdicción especial para la paz. ¿Cómo está el caso de las elecciones en el Atlántico y en la región Caribe? En el país estamos haciendo una presencia muy fuerte, como hemos señalado, vamos a tener una comisión electoral la próxima semana en Barranquilla, en el municipio de Soledad, en el municipio de Palmar de Varela, para verificar el tema de las inscripciones de cédulas y vamos a continuar desmontando publicidad exterior que no esté bien instalada y promoviendo, por supuesto, que el voto limpio se dé en este país. ¿Hasta el momento no ha habido denuncias? Estamos validando las denuncias por participación en política para hacer una evaluación de ellas y tomar las decisiones del caso, pero vamos a avanzar obviamente al ritmo ya de los procesos electorales. ¿Esas denuncias no están en qué parte de la región Caribe, en Barranquilla? No, en general, particularmente en el tema de participación en política, la Procuraduría ha emitido una directiva en la cual se recuerdan las obligaciones de los servidores públicos a no participar en política, un llamado desde esta tribuna a todos los alcaldes, gobernadores, en fin, las autoridades territoriales para que cumplan con sus deberes y estamos verificando en 80 regiones del país, en 80 municipios del país, la contratación, para que acabemos con esa figurita del contrato de dos meses, que se lo renueve en agosto para que vaya a las manifestaciones de X o Y, eso lo tenemos que combatir, y una invitación a los ciudadanos para que en el correo electrónico control.electoral.arrobaprocuraduría.gov.co nos hagan llegar sus denuncias, sus quejas o sus observaciones sobre estas materias electorales. ¿La Procuraduría sería mucho que los colombianos pagaran lo de Odebrecht? Por supuesto que no, la Procuraduría se opondrá, se opone y se ha opuesto a que con recursos de los colombianos paguemos los platos rotos de la corrupción, eso es inadmisible e intolerable, respetemos las decisiones judiciales, acatemos lo que diga el Tribunal de Arbitramento y lo que ya está ordenado por la justicia administrativa en la acción popular que ganó el Estado. Ya le hemos ganado a la corrupción, nos vamos a permitir ahora por la puerta de atrás que terminemos con una reforma tributaria para pagarle a Odebrecht lo que ella causó tan gravemente en la legitimidad de nuestras instituciones. Gracias. 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 Gracias.